De vereda a vereda, de balcón a balcón De sonrisa a sonrisa, floreció nuestro amor Se hace poco nos vimos y ya nos queremos ¿Qué será cuando hablemos corazón a corazón? Qué bonita es la vida cuando llega el amor Y abrazado al recuerdo en donar su canción Se hace poco nos vimos y ya nos queremos ¿Qué será cuando hablemos corazón a corazón? De vereda a vereda, de balcón a balcón De sonrisa a sonrisa, floreció nuestro amor Si hace poco nos vimos y ya nos queremos ¿Qué será cuando hablemos corazón a corazón? Qué bonita es la vida cuando llega el amor Y abrazado al recuerdo en donar su canción Si hace poco nos vimos y ya nos queremos ¿Qué será cuando hablemos corazón a corazón? ¿Qué será cuando hablemos 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 corazón?